Voy a entrar a veces Costaneras de 9 pies de largo ¿Pie no? No digo metros ¿Pieo chiquito? Cabal ¿Cómo tenes esto de una vez al tamaño? Ah si Es para jalar hasta en 7 metros ¿O sea que si se puede? Ajá Pero en costaneras, ahora láminas no porque es agüera Ah es verdad ¿En láminas hasta cuantos metros? Si solamente que traiga una costanera Ahí si se viene la lámina lámina La costanera abajo y la lámina abajo Que sirva de cama Bueno Antonio Ah ya terminaron ya Y los tornillos Son 100 mil Ojalá Bueno muchachas, este es el material Ustedes pueden ver que es un poquito Un poquito hay aquí Y hay un valor de casi 6 mil quetzales Solo en este ¿Cuánto de ahí? 6 mil quetzales 6 mil en ese poquito Y usted ve que como que no es nada Estaba? Pero es lo mejor de lo mejor Estamos hablando de algo bueno De algo que le va a durar para hasta que ustedes dieran ese ishtamika Ajá Todavía los gemelos ya van a estar en la ciudad Y todavía estos se van a seguir intactos ¿Y eso miren? Esto lo compramos a la medida largo Para que no haya que soldar Porque ve que aquí no hay luz Para que estos son carros Ajá ¿Y eso lo van a dejar en dos? En dos No, ahí se queda de uno No, no da de uno para allá Aquí se corta Aquí va a ir dos de cuatro metros Se va a poner allá Y dos se van a cortar en dos Para ponerle aquí de tres metros Eso ya viene la medida Ya, eso ya no Aquí no va de más ni de menos Aquí ya está medida exacta Ajá, abajo Si es que yo pensaba así cuadrado Hay que hacerle un tapón Para que no haga su casa Ah, este No se meten Se meten Yo tengo allá así No Bueno, que ahorita están los gatos especiales Ah, así No se meten Ahorita, ahorita Hay más de 50 ratones Unos amigos que se van a poner Para dejar mis platos Y luego metí en la bolsa madral En mi cabecera Le iban a comer A un ladito Mire, yo tengo allá así Están abiertos No se meten ¿Por qué no hay ratón? No No se meten Ah, pero no se sube No se meten 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 Ah, cabal te mandó Yo le dije Que el bol mandaba el cuaderno Le dije yo La facturing Che que hace Mire, ve 5.525 eh No le estaba casi 6.000 le dije yo Ajá Ahí tengo 200 quetzales Si, aquí viene Tu se quejaste el cuadernito Ah, si Yo te dije fue que Cobrame ahí Venga Si es que el cuadernito yo lo dejé ahí cabal en la mesa Ahí me llamas cualquier cosa Ah pues Aquí va a quedar mi número para que lo registres porque ya ves que Ah, si mejor Que está registrando número Cabal Dale llamame, todo modo aquí va a aparecer tu número en primera lista Ahí está, cortale Bueno, entonces se trajo la planta Gracias a vos No puede Que le vaya bien Que le vaya bien Vaya fe Bueno muchachos Llegó la lámina y que más Ya para mañana Así que mañana Ya está techado la lámina Solo falta Solo falta que hacer Mira trae la piocha para don Antonio Ajá Ya trajeron los últimos Ah, sí, también Ah, de ver a burro La piocha para don Antonio Ajá Tiene cuidado chino porque ese se le zafó a doña Vicente Ah, sí chino Y se zafa Y ¿Cuál? Se le va a dar algo Ah, a Dios guarde, le zafa, le va a partir la morra Sí Y ya la está agarrando No, a la otra vez Oye, ¿por qué a la cabeza le dices morra? Sabe 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 Y por qué mula Por que mula Está con la tira, está bien Está bien Está bien Por que mula Ope a la mula Me lloré Y eso es una palabra que no se entiende Sabe No se llorará algo muy importante Bueno, este entonces que Doña Vicente ¿Cómo? ¿Cómo se siente? Se siente Este ¿Cómo se sienta? Contenta Contenta, se sienta Yo me siento ya llegó la lámina bien día que hoy sí mañana ya ver sombra tal vez soy probablemente y hay sombra por qué por qué así 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 sí es verdad ya pega un poquito o sea que ya pueden ir a comer allá adentro ya no 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 aquí ya tiene que terminar para pasarse pero pero si es que se va a terminar pero aquí las puertas ya los tenemos ya vamos a presentar las puertas de otro vídeo incluso las puertas este yo se lo voy a poner porque son de metal y como no para hacer un día de trabajo aquí voy a poner las puertas aquí son dos puestas de metal color negro ya va a quedar bueno está muy raro lo único que tengo pendiente son las ventanas son cuatro ventanas que tiene esta casa pueden observar ahí la gente se preguntan por qué está muy alta la casa porque la humedad porque la humedad entra y como la ya por una camioneta no se dio en cuenta y está húmedo y virica y echamos dos camionetas de tierra pero el agua se lo llevó para ahí si no se le tira piso segurito el agua sube ok entonces la respuesta es por qué quedó tan alta dos bloques más altos de lo normal eso quiere quiere decir porque aquí cuando es invierno se llena se inunda mucha agua mucha corriente pasa el río fácilmente puede entrar el agua entonces entonces si está bajito les va a entrar el agua adentro y las camas van a quedar nadando entonces en cambio aquí al menos se le hace una grada de subida hay mucha gente que dice porque quedó muy alta y conocemos una casa bajita dice porque muy bajito o sea que no quieres nada porque porque hicimos una casa ya normal porque tan bajito ahorita que está alta porque es tan alto si pero aquí también se le va a echar tierra exacto 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 extracto bueno bueno amigos sacarlo de ahí poniéndolo a media calle a media calle lo pongo así a usted es fácil cuidado china porque china digo yo china pensándola no lo ha visto ok bueno entonces este vamos a vamos a este si se va va a seguir ayudándole aquí a cómo se llama aquí ahora lo que toca es este acomodar si yo tengo buena suerte para la raíz hay otra raízona aquí ah hay otra raízona aquí está encontrando bastantes raíces ahí como ah es por este palo verdad el palo tiene que botar porque el sistema tanto quiero la fruta esa pero me va a ragar el corredor del piso y la no no pero ahorita que usted corte la raíz ya no va a crecer la raíz ya no ya no ya no dame ese bien y que es de raíz ahí si no corta y si si bota este árbol entonces ya no le va a hacer sombra le va a hacer mucho calor ajá por eso lo tiene que dejar ahí además de fruta claro y como le defendemos un poquito yo defendiendo la manzana no el que y como está rica la manzana si es bien rica mija bueno amigos entonces ah este mire este Nelson ponerlo ahí encima de una ventana este que no lo vayan mire wey que no lo vayan a tocar los para todos estos porque son tornillos don Antonio son tornillos son tornillos que no lo vayan a tocar los para todos gracias chile ajá ahí está para que no se queme para que no se queme para que no se queme que termine que termine que termine el chino de escarbar que termine el chino de escarbar para sacar la tierra ¿que pensaste? ¿que pensaste? ¿que pensaste? no no yo no he dicho nada eso ahorita que termine el chino de escarbar vamos a sacar tierra a sacar tierra ajá a sacar tierra bueno yo no estoy haciendo nada ay pues mancha yo siento que esa cosita para la cara hay muchas piedras porque igual estaba ahí adentro pero porque hay muchas piedras ustedes tiraron arena aquí antes va de piedra mire pues cuando como pasaba se ponía mucho lodo metimos una piedra de aquí con piedra lo escarbamos y lo metimos piedra para que los patos no pateaban lodo pues como pateaban lodo ahí en esa parte se salió humedad si fuera ustedes hubieran venido a grabar cuando pasaba el gran aguajal este vamos a venir a grabar cuando pase el gran aguajal más después a ver a grabar mire que va a pasar a ver después vamos a ver el resultado de lo que hicimos nosotros si fue bueno o no cuando sea en invierno vamos a ir a venir a ver como el agua arrebasa aquí ya no va a correr porque va a quedar alto así es pero alrededor si donde va a correr donde va a correr el agua de atrás de la cocina ve ajá y el pozo y el pozo infla cae todo el agua porque aquí ya no va a tirar esta bola mía cagada de vaca jajajaja sabrá a mierda cagada de vaca no pero a veces mire pues no es malo eso la cagada de vaca y todo porque ellos solo comen cosas naturales monte y tal es vitamina la pura vitamina jajajajajaja no hombre no tiene microbio no no eso no eso no tiene ningún con dolor de estoma porque porque el pozo tiene mucho paráxico tiene unos animalitos no lo que pasa es que como como calle como calle excremento del ganado no está jodido mucha bueno en todo lo que tenemos que hacer aquí nosotros es este es decir bueno ahí vamos a ver qué se puede hacer y nos vemos hasta la próxima así que adiós que termine el chino hay de escarbar luego luego vamos a sacar tierra tierra ya no es tierra jaja tierra ¡Adiós!